Amigas, amigos y amigas, un chocobo Bueno, vamos a crear otros gatos más, ¿vale? Chicos, así que bueno, vamos a ello Ya teníamos hechos Estos Que estarán Wilson y yo Una Wilsona, que es buena Es buena Pues bueno, tenemos aquí A Wilsona Que la miniatura sale con unas cositas ahí Pero bueno ¿A qué gato, Bisi, podemos hacer? ¿Eh? Pues yo creo, creo, creo Creo que vamos a hacer A ver y A ver y le es chumbo, ¿eh? Hay una cosa, chicos ¡Hostia! Pero si canela no es así O sea, si es así, pero Es con centro, ¿vale? Mira, es así No, es una solución un poco aquí Que así parece un conejo, pero bueno Vale, un poco de pelo así Vale, ya estarían las batas hechas ¿Dónde está la bata que tira? ¿Vale? ¿Dónde está la bata que tira? ¿Vale? Y la linda de las dos hecha un poco chumbilla Voy a hacerla así 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 Y así ¿Veis? ¿Veis? Me ha dado un poco de las dos hecha un micrón, pero no es único Y de mi, y de mi, y de mi, y de mi, y de mi Y así Y así Y así Y así Pues O sea Lo voy a hacerla Ademas I Y así Así que, he flacado un poco Y bueno Parece coquillo, pero le haremos un poco peregrina mao 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 mirad chicos así me hace una persona me hace una persona nada mas pata no les toma como guatos quiero ganar pero es que joder cago el sol tío y es que digo también uuuu uuuu bueno y ahora vamos a hacer as vale así carbitos y ahora asis cridop do 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 yen 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 de novita y doray no es un yen bueno chicos igual si esto tiene visitas como el otro de estos cridop do do y para que no no se diferencie con copito este gato que ahora parece muchísimo y bastardo pues vamos a hacerle manchitas mas pero largo sabes y 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 Esa es Canela, esa es Wilsona, Miribi, Meri, aunque no es así un poco así, y Copito, aunque parece un gato blanco o moca extra, aunque se las quiere preñar, todas están un poco flacos. Es Copa, Copito, ¿vale? Y Alea Pander, que es el gato vaca, que no se le debe gastar, que no es mi gato, bueno, hostia, los tronos como caer en una casa madre, tío, es que en este mundo es muy afán de yo, eh, un gatito, venga, un gatito, venga, un gatito, venga, ¡no! Gris, se escribe gris, cojones. Tanto ya es dañar a gente. A ver, estoy grabando, ¿verdad? A ver, mi ordenado, ¡uh! Mira la pantalla, que rabito, ¿vale? Un poco de semestre. A ver, tío, ¿susión? Venga, aunque luego querezca, ¿no? Tiene este árbol que me he estorbado hasta un pedido. Ah, no, un cofre, guala. Bueno, guarda, ya. Lo voy yo queriendo poner cofres por la ciudad. Andare, chocó, y vete. Y lo voy a hacer hasta el lado, aquí, rosa, iris, rola, sensi, iris, pa' que quede rosa. Vale, y voy a hacer raro, así, raro, raro. Pero, aún es muy chiquita. La pobrejita. La pobrejita. La pobrejita. Que son azules, pero luego no se las pondrán de otro lado. No. No, soy un cabrón. No, te confundan que no soy nada de la humana. Solo aquí los datos que voy a tener, vale. Bueno, que tengo. Bueno, que tengo, no, que voy a tener, que voy a tener, bueno, estos son míos, vale. Los que hay aquí, esos de ahí son míos. Y este va a ser yo también, porque soy el único con el que me voy a quedar. Los que se van a ir para fuera, para el cariño, para la calle, lo vamos a tirar a las dudas, y a las ayeras, 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 que broma. Lo hablamos en, a la cima. A la cima, a la cima. Bueno, aquí ya está su boca. Apermintes boca. Vale, a, a copito la voy a hacer un poco más de, como, de inclinación, ¿no? Bueno, ya está más, a ver cómo se veía. Pero no se veía. ¡Tá hubo la doctrina! ¡Queda ahí! Sí, vale. Y le ponemos las cosas así, no se veía bien. Vale, ya se está bien. El lavadito. Esto va a ser duro. Muy bien. Gato de mi, por favor. Ativado, no podemos que se veía bien. Cris. No sé ni cómo va a ser, la veo que no lo tomo. Arco pintita, de todo. No sé, no sé. No sé si no se veía bien. No sé. No sé, no sé. No sé. No sé. Tengo otros cuatro que es Panther y las dos rubias, las bebés, las dos rubias bebés y el cálico, y el cálico, pero bueno, estos serían, y otro, pero bueno, todos mis gatos, ah, XD, los que me voy a quedar, pero bueno, estos son míos y los que me voy a quedar, los auténticos, auténtico, Jamparabrisa, auténtico, Jamparabrisa, hace dos cincuenta, los auténticos, espera chicos, espera eh, Todos estos gatos son los auténtico, vale, los auténtico, los auténtico, los auténtico, vale, los auténtico, y nos salimos, que antes se te salga, o por lo que sea, se te clasera, se te vuelve a guardar, para media mitad, y bueno chicos, adiós, espero que os gozó el vídeo, suscribiros, mejor que likes, pero likes también se me parecen, adiós, es raro, Gracias.